Migrar a Canadá es uno de los sueños para muchas personas. Se dice que el sueño americano ha sido reemplazado por el sueño canadiense. Y cómo no, Canadá es uno de los lugares considerados como el lugar ideono para poder vivir. Dependiendo quién lo evalúe, este siempre está dentro del top 5 de los lugares o países considerados como con mejor calidad de vida. ¿Por qué es considerado uno de los mejores países para vivir? Bueno, dentro de las razones está que el cobro de los impuestos siempre se aplica más sobre los que ganan más. La devolución de los impuestos a los que ganan menos siempre favorece programas sociales que siempre están ayudando a los que menos dinero tienen. El sistema de salud es de calidad y moderno. Cobro de impuestos a los más ricos y devolución de impuestos a los que menos dinero tienen. Aire limpio por todos lados, paisajes espectaculares y diversidad cultural. Aunque bueno, de eso tenemos nuestras dudas. Según la página de Canadá, en el 2016 el reporte de estadísticas de Canadá dice que el reporte de millones de personas conforme a su origen étnico y que están viviendo aquí en Canadá es el siguiente. Nosotros tenemos realmente la duda de que esto sea así, ya que generalmente estamos observando más gente en el continente asiático, especialmente de países como lo son la India y de China. Y es que tanto continentes como lo es Asia, Oceanía, América, Europa, de todos lados quieren venir a vivir aquí a Canadá para venir a formar su familia y que éstas crezcan en un ambiente seguro. Y si tus intenciones son serias y realmente te quieres venir a vivir aquí a Canadá, en algún momento vas a requerir pasar por algún proceso de migración, como lo es el Express Entry o algún PNP. En esta ocasión nosotros te vamos a contar nuestra experiencia de cómo fue que nosotros tramitamos nuestros exámenes médicos para la residencia permanente. Llegamos en julio del 2019. Mi esposa Ana con un permiso de estudiante internacional y yo con un permiso de trabajo abierto. En mayo del 2020 recibimos la aprobación del programa provincial nominal de British Columbia, tecnología de la información. Básicamente intenta atraer a talento profesional que sepa con respecto a todo lo relacionado a tecnología de la información. Ingenieros en computación, en telecomunicaciones, ingenieros eléctricos electrónicos relacionados al tema de la tecnología. Todos ellos son atraídos a través de este programa. Con esta aprobación recibimos la oportunidad de tramitar nuestra residencia permanente. Dos meses después de haber recibido esa aprobación del PNP, tenemos la oportunidad en junio del 2020 tramitar nuestros permisos de trabajo. Estos permisos de trabajo basados en el PNP nos liberan completamente de la dependencia del ser estudiante internacional. Por lo tanto, todas las colegiaturas y los pagos que estábamos realizando al estudiante internacional, así como el doble pago de la residencia que teníamos, nos es liberado para poder absorber otros pagos. Seis meses después de haber tramitado este permiso de trabajo, nos llega el permiso de trabajo físico, nos llega directamente a nuestras casas. A mi esposa le llega un permiso de trabajo abierto y a mí me llega un permiso de trabajo cerrado. Tiempo después, meses después, en febrero del 2021, recibimos la invitación o la solicitud para hacernos los exámenes médicos para el tema de la residencia permanente. Se llama oficialmente el Medical Report Form o formato IMM-1017E. La recibimos el 24 de febrero de este año, del año 2021. Y básicamente en este nos dicen que tenemos 90 días que tenemos para poderlos enviar. Esto por el tema de la pandemia. Cuando no es pandemia, solamente se tienen 30 días. Pero en esta ocasión, debido a que los permisos o las citas demoran un poco, nos dan hasta 90 días para hacer el envío de estos resultados de exámenes médicos. ¿Dónde te puedes hacer estos estudios o estos exámenes médicos? En esta página web que te dejo aquí, vas a poder encontrar los diferentes doctores autorizados por el gobierno de Canadá para que puedas realizar estos exámenes. Estos exámenes y estos doctores son solamente realizados por personal autorizado. Y va a haber uno dependiendo en tu locación. Nosotros, al vivir en Bornavi, estuvimos buscando alguna sede o algún doctor que estuviera disponible por ahí del 28 de febrero. Pero ninguno tenía accesibilidad. Todas las citas eran hasta dos o tres meses. Y nosotros por ello fuimos a este centro, que es un centro comercial y se llama OAC Ridge Center. En este centro comercial se encuentra Chen Medical Clinic, en el cual lo que nos gustó de este lugar es que podíamos hacer las cuatro pruebas en el mismo día. En algunas otras clínicas tenías que hacer la cita por día separados. Pero en este sitio se hacían las cuatro pruebas en el mismo día. Las cuatro muestras o los cuatro exámenes o los cuatro puntos principales que se tenía que trabajar son... El primero es un examen médico general. El segundo son tomas de sangre. El tercero es el Yuril test. Y el cuarto son rayos X. Examen médico general. Este tiene un costo de 300 dólares canadienses y no se puede realizar el pago vía tarjeta de crédito o débito. Tienes que llevar tu propio dinero, tiene que ser dinero en cash, para que puedas hacer el pago. Los 300 dólares es el pago por las dos personas, es decir, 150 por cada uno. ¿Qué es lo que contiene el examen médico? Entre otras cosas, lo principal que evalúan es... Te toman tu medida, así como tu peso. Calibran qué tan bien estás en la parte auditiva y visual. Te toman la presión lateral, así como también el pulso. Escuchan cómo están tus pulmones y tu corazón. Sienten tu abdomen y ven la forma de tu piel. Las tomas de muestra de sangre tienen un costo de 184 dólares canadienses por los dos. Y las pruebas contienen los siguientes estudios. Que sería prueba ante el SIDA. Cobran dos exámenes. Rapid Plasma Aging, el cual consiste en encontrar la enfermedad sexual de sífilis. Suero de creatina, el cual consiste en saber qué tal está trabajando tu riñón. Y principalmente estas son las pruebas que hacen con la muestra de sangre. El urine test no lo hicimos dentro de Chen Medical Clinic. Esto lo hicimos por fuera de este consultorio y dentro de la misma plaza o centro comercial. El lugar en donde hicimos estos estudios se llama Life Labs Medical Service. Y el costo de estos exámenes de orina está incluido también dentro de las muestras de sangre. Que son los 184 dólares por las dos personas. Básicamente en este estudio de la orina hacen dos test. Uno de una química urinaria y el segundo un análisis urinario microscópico. Los rayos X. Los rayos X tienen un costo de 170 dólares canadienses por ambos. Es un examen realmente, es una prueba bastante rápida. Y la zona en donde te toman los rayos X es exclusivamente en la zona del pecho. Los rayos X, al igual que las muestras de orina y los estudios de sangre, las muestras de sangre, se tomaron en un lugar diferente a donde se realiza el examen médico. En esta ocasión el doctor nos hizo referencia o nos mandó a Craig Associates X-Ray Ultrasound. Aquí puedes pagar tanto en tarjeta de crédito débito o también con cash. Y estamos aquí en Edmond's Park. Aquí hay una zona donde justamente los niños están jugando. Ahorita ya es verano. La temperatura está en estos días 23 grados. Y pronto este bebecito por aquí ya va a estar jugando y corriendo en estos parquecitos. También aquí por las tardes se vienen a jugar ping pong. Y empiezan a realizar sus juegos de basquetbol. Una tarde bastante rica para poder pasar un tiempo de calidad, de deporte y distracción familiar. También acá de este lado tenemos a la parte de los niños que siguen jugando. Así como las familias hacen sus lunches, empiezan a comer, empiezan a platicar un rato. De manera muy agradable, muy amona. Bueno, y a todo esto, ¿cuánto fue que nos gastamos por los exámenes médicos para mi esposa y para mí? El total, tanto para ella como para mí, fueron de 654 dólares canadienses. Incluye todos los estudios de los que hemos estado hablando. ¿Qué sigue después de los exámenes médicos? Lo que sigue es que el doctor, aproximadamente en un tiempo de una semana, manda tu reporte de salud a través del e-medical report. Esto lo hace a través del internet. Y lo que hace es que asocia tu caso con algo que se llama IME, que es el Immigration Medical Exam. Este, de alguna manera, los doctores que están haciendo estas pruebas de manera oficial por el gobierno de Canadá, lo que hacen es que suben este reporte en la página de web. Ya no tienen que enviarlo físicamente vía correo, sino directamente lo suben en línea en el portal y esta se actualiza rápidamente. Si tú tienes acceso a tu cuenta de IRCC, vas a poder ver el resultado de tus exámenes médicos. De todas maneras, en caso de que llegues a tener algún resultado negativo o que algo no vea prudente el doctor, que algo sea una inconsistencia o que hayas resuelto con alguna enfermedad, él se pondría en contacto contigo para decirte cuáles son los siguientes pasos a realizar. Él no estaría enviando el resultado directamente al gobierno de Canadá. Primero lo que sería, sería hacer una revisión y darle seguimiento contigo antes de hacer una declaración al gobierno. Una vez que ya enviaron tus reportes médicos, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue en este proceso es esperar la carta para que puedas solicitar tus antecedentes no penales. Por lo tanto, en nuestro proceso, el siguiente paso a seguir es que recibas la carta de antecedentes no penales o la solicitud de ella misma para que tú puedas tramitarla esta con el gobierno de México. En el siguiente video, nosotros estaremos compartiendo cómo fue que realizamos ese proceso. Esperamos que su proceso de residencia permanente esté marchando sobre ruedas. En caso de que todavía no estén iniciando este proceso, esperamos de todo corazón que próximamente estén en este proceso para poder tener la tan ansiada residencia permanente. Aquellos que aún no llegan a Canadá, esperamos que pronto verlos por acá, sea en British Columbia o en cualquier otra provincia. Si te gusta este tipo de contenido, te invitamos a que le des un like a este video. Si quieres ver más videos como este, haznoslo saber, comentando o compartiendo el video. Sus vistas, likes, comentarios y que compartan el video, nos ayudan mucho para seguir haciendo video de calidad y de manera frecuente. A los que aún no nos siguen, les invitamos que se unan a esta bella comunidad que se llama Los Gonzales. Esperen un nuevo video sábados, así como hemos venido haciéndolo durante los últimos dos o tres meses. No se olviden de activar la campanita y de seguirnos en nuestras redes sociales. Gonzayas, hagan que suceda. Make it real.